El agente empieza a ganar provocación en tus ojos e intrada Provocación en tu inquieta mirada y en tu suave espada Provocación en tu cuerpo cayendo Provocación en tu cualquier movimiento Entre Dios y en tu beso hay provocación No te olvides que el y yo somos amigos Y me duele ser contigo lo que es tanto de ti sin hablar No te olvides que soy el hombre y no de hierro Llegaría el mundo entero por no verme nunca, nunca más Tú nos sigas a curar un duerme a solas Acercándome tu boca cuando te voy a besar Y me absorbas en mi ruido es demasiado Y me acercas y bailamos El agente empieza a ganar Provocación en tus ojos eclada Provocación en tu inquieta mirada Provocación en tus suaves palabras Provocación en tu cuerpo cayendo Provocación en cualquier movimiento Provocación en tu cuerpo cayendo